La identidad personal va unida al hecho de tener el mismo cuerpo, de tener un fenotipo propio, resultado de la síntesis entre genotipo y ambiente. El fenotipo es la clave de la identidad biológica que permite incluso distinguir las personas de dos gemelos que el genotipo no diferencia. El hombre cambia sus células cada siete meses, pero el fenotipo manifiesta la continuidad del yo, pese a las transformaciones físicas. Si el fenotipo es la base de la identidad, es necesario defender el genoma, como recomienda la Declaración de la Unesco de 1997, que prohíbe la manipulación del patrimonio genético. Conviene salvaguardar también el ambiente natural para el desarrollo de la persona, que es la familia. Es evidente que el contexto de amor y de entrega interpersonal de hombre y mujer en el ámbito conyugal supone una donación mutua, a la cual adviene un regalo, que es el hijo. El hijo, evidentemente, no es producido, no es artificialmente hecho, sino procreado.